En los últimos meses, el municipio de José María Morelos ha experimentado un alarmante aumento en las estafas telefónicas y las autoridades locales están haciendo un llamado urgente a la comunidad para que tomen medidas preventivas ante esta creciente amenaza. Según el director de Seguridad Pública Vicente Pech Zapata, una de las principales razones detrás de este incremento es la tendencia de muchos comerciantes a compartir datos personales en las redes sociales, incluyendo el número de teléfono, fotos personales y también direcciones, que luego son utilizados por estafadores para perpetrar sus engaños. El director Vicente Pech Zapata destacó que la población suele carecer de la astucia necesaria para identificar estas estafas telefónicas. Mayormente, si nos damos cuenta, la persona, como tenemos un negocio, ¿qué queremos? Queremos vender, ¿sí? Queremos vender. Pero ya cuando nos empiezan a pedir, oiga, que deme su número para que yo lo deposite. Entonces, ahí no. Ahí ya se están metiendo, o deme su número para que yo lo deposite, o tiene bancamóvil, pásenme su número. Y es cuando nos roban, ¿no? Entonces, ya cuando nosotros también debemos entender que ya se estaban, la estaban haciendo preguntas que no deben hacer, ¿sí? ¿Cuántos vas a comprar tanto? ¿Sabe qué? Pues no tengo número, aunque lo tengamos, ¿no? No tengo número de cuenta, yo siempre estoy manejando efectivo, ¿sí? Y buscamos la forma de evitar todo ese tipo de información que a veces nosotros mismos, esos delincuentes, pues ya saben, ya saben, ya saben cómo nos van a atacar, ya saben en qué hasta le vamos a contestar. Un detalle preocupante es que los números utilizados por los estafadores en la actualidad son números locales, con la lada de la zona de José María Morelos, lo que dificulta aún más la detección de posibles amenazas. A veces hay números de México o con ladas, no conocemos la lada, incluso a veces hasta con ladas de aquí ya nos empiezan a querer extorsionar, ¿no? Entonces yo le invito a la gente, si no conoce el número mejor ni conteste, regreso a lo mismo. Si es algún pariente que quiera algo, nos va a mandar un mensaje y ahí vemos quién es. Las autoridades locales instan a la población a ser cautelosas y a seguir las recomendaciones de seguridad para evitar convertirse en víctimas de estas estafas telefónicas que van en aumento. Además, se encuentran trabajando en medidas adicionales para combatir este problema que garantice la seguridad en los residentes de José María Morelos. Para Canal 10 informó Juan Ojeda. Gracias. 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 Gracias.